La piernita, su Cristina, la piernita, la cama. ¿Dónde era de grabar esa conversación? Una de escarribles con estudiante. ¿Y su madre cuándo van a hacer pizza? ¿Qué es el show? El show de la pizza. No sé qué es el show. Ellos piensan que poseemos nosotros, que poseemos yo a mano. Entonces, como el papá tiene panadería, sin comida, digo yo...